¡Ay, Gonorrea! Es Amumahamil de Hamul. ¡Ay, vida, hijueva! Otra chigualito al cantante de Calimenio, sisas. ¡Ay, marica! Mis niños, bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a reaccionar al parecido de mis suscriptores. En Discord le pedí que mandaran una foto de ustedes en la que salieran medianamente bonitos. Y otra foto de un personaje famoso, o de un actor, o de un futbolista, lo que sea, al que le digan a ustedes que ustedes se parecen. Ya les voy a mostrar mejor para que entiendan la dinámica. Pero antes de empezar con esta roña de video, les cuento que este sábado 16 de septiembre voy a grabar en directo en mi canal de, ya saben dónde, en la descripción de este video siempre está el link a mis directos. Este sábado a las 6 de la tarde, hora colombiana, voy a reaccionar a los outfits de mis seguidores. Si quieren participar, manden su mejor outfit a Discord y nos vemos el sábado a las 6 de la tarde. No me queden mal, sin nada más que decirles, pasemos con esta roña de video. ¡Empezamos! A mi amiga le dicen que se parecía a esta cosa, ¿ok? De casualidad, tu amiga es mayor de... Mentira, es que no, no. No voy a hacer ningún tipo de ese chiste, marica, que ya la otra vez recibió una amenaza por parte de un papá, huevón, entonces no voy a decir ningún tipo de chiste. Pero déjame decirte que tu amiga sí tiene un cierto parecido con esta de... ¿Qué es esta mierda? ¿Esto es un esperma con nariz o qué? Uy, qué cosa tan fea, marica. Pero es que, a ver, yo creo que tiene la cabecita como redondita, como esto. Tiene la narizita salida, como esto. Le falta literalmente tener el pelo de esto. Pero sí se parece. Yo creo que se parece. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se parece o no se parece? ¿Es el esperma de peli? Ey, no. Me empiezan a decir que esas mil leches. Ay, no, qué enfermos de mierda. Ay, conorrea. Es... ¡Ay, conorrea! Es jamud, huevón. Es científico. Es jamud, jamud. También me dieron que me parezco a Román. No sé por qué. Ay, conorrea. Este sí. Ey, espere. ¿Quién es este man tan lindo, huevón? O sea, yo sé que el que estamos viendo es este, pero ¿quién es este man tan lindo? Mira esa sonrisa colgate, huevón. Mira esos hoyuelos. Mira ese estilo. ¿Quién será ese marica tan lindo, ah? Pero es idéntico. Yo creo que ahí se parece a Valjeet. No, marica. Es idéntico a Valjeet. Yo no caí en cuenta de esta mierda. Es idéntico a Valjeet, papi, si eres. No sé si me dicen a qué me parezco, papi. Yo creo que se parece más al hijo de puta gato pitufo que a Valjeet. ¿En qué se parece a Valjeet, huevón? Yo creo que este niño siguió esta foto creyendo que iba a conseguir novia. Dijo, ay, me voy a tomar una foto aquí que quede bien lindo. Y voy a decir, ay, mírenme, me parezco a Valjeet. ¿En dónde? Papi, eso no es Tinder. Y tenés como 12 años, huevón. Ah, a ver. Ok. A ver. O sea, sí tiene el mismo motilado de Pedro el Escamoso. Es que sí tiene el motilado. Pero, uy, gonorrea. Y hay motilado como le decimos, el guardabarros. Uy, no, papi. A vos qué te hicieron en la cabeza. Uy, dame la dirección de la barbería que ponga una bomba. Uy, gonorrea. No. Es que pesó fumo. Yo sí creo, huevón. Yo sabía, huevón. Ja, ja. Qué chistoso. Un chiste de Pelicanjer y Titán. Guau, chicos. Ríanse. Continuemos mejor. Diego Naldiño es idéntico a Pelicanjer. Ok. ¿Por qué el personero de tu colegio está haciendo el símbolo nazi? O sea, ¿acaso estás haciendo apología a mi parcero alemán de bigote? Hijo de perra. Y no se parece en nada, huevón. No se parece en nada a mí. High. ¡No! Sí tengo algunas ideologías parecidas a las tuyas. Pero en cuanto a la cara, no, huevón. Me dijeron que me parecía, así que califique. Es Tyler the Creator. Ok, bro. Creo que te olvidó mandar una foto en la que te parezca a Tyler the Creator. Pero... Es que sí, marica. Aquí me parece más como a... No sé. Es que Guillermo el creador. Sí, huevón. Tilín, literal. Tilín el creador. Tyler the Creator. Tilín el creador. Tal cual, huevón. No me parecen en nada. Pelicangel, ponme en tu video. Te hackeo todo. Ok, como recaque estas diferencias, yo creo que también me pueden bañar. Entonces, no voy a opinar nada. Y por favor, no me hackees. Marica, esto es increíble. O sea, miren este niño, huevón. Tiene la cabeza. Parece un codo, huevón. De lo rapado que está. Pero, papi. Tiene la misma cara y Anabel, huevón. Qué pelado usted le pone una peluca. Anabel. Me da miedo ese niño. Qué gonorra. Qué pesar de vos. Papás que tienen que vivir con usted. Uy, no, huevón. Ok, tenemos a un niño con cara de autista. ¿Qué? Ay, gonorrea. Me da es idéntico. Ay, marica. Es idéntico, huevón. Ay, la hijuepinta, hermano. Me han dicho que a esta man. No, yo creo que no se parece a Mia Khalifa. Es que yo siento que Mia tiene como la cara más pulidita. No, Mia Khalifa tiene como la cara más pulidita, huevón. No, yo creo que no. Y ponen, elige a estos hijos de pu... Qué gonorrea. A ver, Daniel. Uy, Daniel, me da mierda, huevón. Uy, Daniel, dele pena. Lo único que me parecen son los labios. Tienen labios de chupón a todos dos. De resto, no me parecen ni mierda. Dicen que me parezco harto, pero no sé. Dígame. Ay, marica. Sí. Creo que es el primer parecido que de verdad sí es igualito. Papi, si eres... Es que el... No, no. Literalmente es Charlie Brown. Esperen. Uy, qué hijo... ¿Cómo me llama este personaje? Este no me llama Charlie Brown. Marica, ¿de dónde salió eso? Hay una canción que llama El Negro Cirilo. Uy, esto es racismo puro y duro gonorrea. Ah, claro. Eso lo ponían en los cumpleaños cuando yo estaba chiquito. Con razón crees irracista, huevón. Uy, creo que esto es lo más racista que yo he visto en mi vida, huevón. Ok, ya entendí el chiste, papi. Sí, sí, se parece, huevón, a Charlie Brown. Otra chiqualito al cantante de Calimeneo, sí, sas. Sí, huevón, sí, sas, sí, sas. Esa era mi canción favorita de chiquita. Uy, no me digas. Marica, ¿sabes cuál era mi canción favorita de chiquito? La que ponían en los cumpleaños. Esta. Papi, qué putada tema. De la china. La chinita se perdió. Ah, el chinito. Ey, huevón, puta tema, papi. Me parece a mi amigo. Muy chas, gonorrea. Qué mal parido. Ok, sí, te lo voy a admitir. No me parecen en una mierda, pero qué piros que lo molesten. Ah, vida, tripleta. En el cole me llaman Bellingham y no por mi nombre. Ay, gonorrea. Papi, escóndase, que donde el Chelsea lo vea. Dan 200 millones por usted, huevón. Ay, gonorrea. Es igualito a Bellingham. El Bellingham colombiano, huevón. Ey, no, ey, no. ¿Qué es eso? Papi, sí se parece. Sí se parece, huevón. Antes me jodían diciéndome topo pronto. Yo creo que ese puede ser el peor hijo de puta insulto que le pueden decir a uno en la vida. Es que que parecía pronto. Uy, no. Pero si eres. Mentira, es que no, no me parecen nada pronto. Uy, que gonorra sus amigos. No, ¿cómo que sí, muchachos? No me parecen en nada. A ver. Si yo hubiera sido peruano. Wichurin, no hay japoneses en el video, huevón. Es mentiras. Racista. No, o sea, yo sí soy racista. Pero lo que acabo de decir es mentira. Es molestando. Muchachos. Yo quiero mucho a todo mi público de Perú y espero visitar Perú pronto. Creo que mi próximo destino para visitar es Perú. Beso a mi gente de Perú. La buena. ¡Honorrea! Marica, sí. Sí es. Es muy parecido, huevón. Creo que es el parecido más parecido. No, ¿cómo que no? Sí se parecen, huevón. O sea, si este huevón todos los días te va a ayunar a hamburguesa. Es idéntico. Le faltan 20 kilos, sí. Pero sí es. Hay amigos que me dijeron que me parezco al puto McLovin. Bueno, vamos a ver a McLovin. A ver, ella dice que se parece a Sarai. Yo creo que nadie se parece a Sarai. Sarai es una mujer muy linda y muy única, huevón. Nadie se parece a ella, obviamente. Nunca nadie se va a parecer a Sarai. Puedo continuar, muchachos. No voy a llorar. Pelipablos. Hijos de puta. Ay, conorrea. Se piró. Hijo de puta, igualito. A ver, esto es un marica que lanzó a la alcaldía de Medellín. Por si hay alguien de Medellín que no sabe quién es él. Es una conorrea que lanzó a la alcaldía de Medellín. Pero igualito, huevón. Bueno, que usted esté como más cara de drogadicto, huevón. Pero muy parecidos, huevón. Son demasiado pare... Ey, ¿ustedes se acuerdan de esta película, huevón? ¿Ustedes se acuerdan que literalmente una vieja que tenía novio dejó al novio por cuadrarse con este cueputa abeja? O sea, la novia prefirió tener de no... O sea, la vieja prefirió tener una conorrea abeja de novio que el novio propio. Tenía teta y se culió a la abeja. Marica, una abeja o yo primero que yo. Y no te parezco para nada una abeja, huevón. ¡Ay, marica! ¡Sí se parece! ¡Sí se parece, huevón! ¡Ay, marica! Cabeza conmeados, huevón. Pero mira, hasta conorrea. ¡Qué chimba de pelo! En la escuela le dicen Tarzán, pero porque huele feo. ¡Ay, conorrea! Que le dicen Tarzán porque huele a mico. Pero, a ver, un parecido sí tienen. O sea, yo creo que le falta la musculatura. Creo que le falta tener la quijada marcada. Pero ya. De eso yo creo que me parecen, huevón. Yo creo que sí. Ok, muchachos. Dejen de intentar parecerse a mí. No nos parecemos. Mis niños, hasta aquí este video. Si quieren una segunda parte de viendo el parecido de mis seguidores, este video tiene que llegar a la increíble cifra de 20.000 likes. Si este video no tiene 20.000 likes, no vuelvo a grabar esto jamás en mi puta vida. Sin nada más que decirles, mis niños, yo los quiero mucho. ¡Suscríbete al canal!